tú no eres extranjero ni eres una espinga, tú no eres extranjero ni eres una espinga, tú no eres extranjero ni eres una espinga, tú eres un comerpito de hambre, tú comías en los calderos cochinos, mira la vida con un plover del 26 de julio, échate, es el único que tienes, yo no sé si son mejores que tú, pero si viven mejor que tú, porque yo no sé si usted se estará comiendo, a ver, a ver, a ver, a ver, yo no sé si usted se está comiendo los bloques en la cocina esa que me tienes ahí montada, pero lo que yo te puedo apostar a ti, que la gente en Miami no come bloques, y si somos extranjeros, somos american people y cuban people, y que de su gasolina por final, si somos american people, y que you no looking, and my flow, the american people, y si somos cubanos, que volás eres, pero oye, es normal que la persona, ese hombre que tú te estás refiriendo, en casa de su, comía sancocho, porque en Cuba lo que hay es sancocho para comer, como tú ahora mismo estás comiendo sancocho, pero quieres que te diga algo, el que está aquí en el yuma, ya no come sancocho, tú sí, lo que tú puedes estar seguro, que ese que tú te estás refiriendo, ya no come sancocho, y tú sigues comiendo sancocho en Cuba, y sobre comida para hacerte el extraño, mira, 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 mira la vida, mira, es increíble como el comunismo acaba con las personas, una mujer, un hombre, un niño, llega a los Estados Unidos, y en un mes, ya tú ves cerca, en un mes, yo he visto personas que han llegado a los Estados Unidos, porque cuando uno llega uno no se mira, no se da cuenta, porque está acostumbrado a churres, pero que está aquí en ojo, yo he visto personas que han llegado, y aquellos tienen un churre, y un óxido en la piel, óxido tiene en la piel, yo vi a uno, le dije, pipo, se te va a caer un pedazo, esos óxidos lo que tú tienes, bajo las axilas esas, yo he visto aquí mujeres llegar con los sobacos negros, y he dicho, es un sobaco, es el que te cambiaron a ti, y en un mes, aquellos sobacos son plata, puedes pasar la lengua por ahí, el pelo, llegan con las verijas negras, oiga, en Cuba no hay cubano que no tenga las verijas negras, en percudía, las tienen todos, revísalo, y llegan aquí aquellas verijas blancas, las viejas llegan aquí, se quitan 20 años de arriba, es increíble el cambio que usted da nada más físico, cuando usted llega al capitalismo, y no te estoy hablando de Estados Unidos, el cubano que se va para Chile, o el cubano que se va para Bolivia, yo tengo un amigo que se fue para Bolivia, se casó con una boliviana, aprovechó y se fue, oiga, eso cambió, increíblemente, donde quiera que salga el cubano, que llegue, cambia, o no te ha pasado, y me han dicho la gente, yo no sé si es verdad, porque yo a Cuba no he ido, ni iré tampoco, y si voy, es a pegarle el tío, para que esté claro, me han dicho a mí, no lo malinterpreten, yo he estado en conversación, me han dicho, mira, yo fui a Cuba, cuando la última vez que yo fui a Cuba, y hermano, usted no sabe cuando usted llega allí, la p*** que usted le sienta a la gente, no, 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 aunque se bañe lo que sea, pero cómo no le van a sentir, pero si no desodorante hay, en Cuba estaban inventando jabones de, no sé, de hierba el potrero, con qué se baña la gente en Cuba, no hay pasta, no hay jabón, no hay desodorante, mira, limón, y ahí van los sobacos negros, mira, hay gente en el chat que dice que sí, yo no sé, porque yo no he ido más a Cuba desde que salí, ay, no te hagas el yuma, no tomes agua de la shopping, como dice allá shopping, que esto y lo otro, no, es que si tomas agua de la que toman los cubanos allí, se va en diarrea, lo que suelta es por el c***, es una presa, porque tú no sabes lo que tú te estás metiendo en ese país, hombre, tú comías los calderos cochinos en casa de Jesús Sancocho, y sobre comida para hacerte el extranjero en la artista, porque se dan para el yuma y se creen que son mejor que nadie, una partida de comer pinga lo que son tú, que te estás comiendo un cable ahí en la dictadura esa y por lo que veo las defienden y tú.